La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía, él regresaba sudoroso, junto con sus amigos, la noticia comentaba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario Moronta. También pidamos por el grupo de formadores de nuestro Seminario Diosesano que se reúnen con el Obispo en oración, en formación, preparándose para el inicio del año escolar, el año formativo de nuestros seminaristas. Que Dios les ilumine y les bendiga siempre. Por nuestras intenciones personales, también las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Míranos, Señor, con ojos de misericordia, y haz que experimentemos vivamente tu amor, para que podamos servirte con nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiende a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el afán del dinero y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios. Dichosos los pobres de espíritu. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué temer en días de desgracia cuando nos cercan la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Dichosos los pobres de espíritu. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu. No te inquietes. Cuando alguien se enriquece y aumentan las riquezas su poder, nada podrá llevarse cuando muera, ni podrá su poder bajar con él. Dichosos los pobres de espíritu. Aunque feliz se sienta mientras viva, y por pasarla bien todos lo alaben, ahí donde jamás verá la luz descenderá a reunirse con sus padres. Dichosos los pobres de espíritu. 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 En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades Entre ellas iba María llamada Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Cusa El administrador de Herodes Susana y otras muchas que lo ayudaban en sus propios bienes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos en la primera lectura que hemos proclamado en esta Eucaristía De San Pablo a Timoteo Nos hace una invitación a que podamos tener rectitud en nuestra vida cristiana Rectitud en la enseñanza para tener rectitud en la enseñanza de la doctrina Ciertamente debemos también tener una rectitud en lo que vivimos desde la doctrina Vivirla adecuadamente para enseñarla también Cuando hablamos de enseñarla nos referimos al testimonio de vida Nos referimos a nuestro propio modo de comportamiento En cuanto a lo que conocemos, lo que conocemos de la palabra de Dios, lo que conocemos de la doctrina de la iglesia, lo que conocemos del catecismo de la iglesia católica De lo que conocemos del mensaje de salvación que nos ha dado el Señor a través de su evangelio Por eso San Pablo escribiendo a Timoteo, era un obispo, le dice Lo que he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar Porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo Nuestro Señor y a lo que enseñaba la religión verdadera Y empieza allí a relatar ciertas desviaciones Que luego también a nosotros se nos pudieran presentar de muchas maneras En el ámbito familiar, en el trabajo, en nuestra sociedad Le dice Pablo El que se equivoca en esa doctrina es un orgulloso e ignorante Obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras Es decir, que va por una vía diferente, completamente diferente A lo que nos enseña la palabra del Señor Por eso en medio de nuestra reflexión cristiana, propia, personal Debemos preguntarnos, lo que asumo cada día del evangelio Lo que Jesús nos enseña en su palabra ¿Lo tomo y lo vivo plenamente? ¿O lo tomo y luego no consigo la manera de percibirlo ni siquiera en mi propio corazón? Porque sería entonces una doctrina distorsionada O luego si también tomo lo que dice la palabra de Dios Pero lo adecudo a mi manera Lo muestro como me conviene Lo practico como mejor me parece a mí Porque me conviene o porque no me favorece lo que dice hoy La palabra del Señor Entonces son maneras de distorsionar lo que nos enseña la palabra del Señor Y Pablo dando esas recomendaciones a Timoteo Le pide mantener esa rectitud en la enseñanza En lo que se transmite en el mensaje del evangelio Una forma precisa para nosotros mantenernos fieles en la enseñanza del evangelio En la doctrina sana, en la rectitud de la doctrina Es principalmente estar cerca del Señor En la cercanía con nuestro Dios A través de la oración Debemos perseverar en la oración Diaria, comunitaria Sobre todo en esta oración de la asamblea comunitaria La celebración de la Santa Misa Donde nos encontramos con el pan eucarístico Con Jesús eucaristía Y también con su palabra Y esto nos permite alimentarnos del mismo Conocerlo Tomar esta enseñanza Y luego no simplemente enseñarla de palabra Sino también con nuestras propias obras Por eso pidamos siempre al Espíritu de Dios Al Espíritu Santo en nuestras oraciones Que nos permita entender adecuadamente su palabra Vivir adecuadamente la enseñanza de la doctrina En la práctica Y también en la enseñanza con nuestros hermanos En el compartir Sobre todo en el de la caridad Acompañando a Jesús En su misión de evangelización En el anuncio del reino de los cielos En el evangelio de San Lucas que hemos escuchado En el capítulo 8, versículos 1 Y 3 Nos muestra que Jesús Nos recuerda que Jesús iba predicando Y estaba acompañado Por hombres, mujeres Principalmente pues hoy el evangelio relata Nos muestra como las mujeres Iban acompañando a Jesús Cuantas veces nos hemos escuchado Que en la iglesia Denigran a la mujer O la apartan La hacen a un lado de las funciones Y en el evangelio Tenemos una muestra muy específica De que desde la predicación Del reino de Dios que hacía Jesús Las mujeres tenían un papel muy importante Por eso y hoy también En nuestras catequesis En las parroquias Si observamos principalmente Quienes hacen este trabajo Tan importante y primordial Son las mujeres Y muchos hombres también Pero en funciones de enseñanza De catequesis Y de otras labores Siempre están allí Prestando ese servicio Tan especial Por eso no es adecuado Pensar con aquellos criterios De que la mujer en la iglesia No tiene un papel muy importante Un gran papel Y una gran función Y una gran misión Principalmente en la iglesia Quien la tiene La Virgen María La Madre de Dios Y desde allí Reconocemos Esa participación Tanto del hombre Como de la mujer En la iglesia En diversas funciones Pero allí está El llamado para todos Para que cumplamos Una misión En el acompañamiento De Jesús Acompañándole En el anuncio Del reino de Dios Pero viviendo Practicando Y enseñando Una sana doctrina Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Y en el vino Y en el vino En su mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Amén Cuando Señor Tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, me quedas junto a mí, acoges mi vida y mi oración, el Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón, en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor con bondad los dones y plegarias de tu pueblo, y haz que lo que cada uno ofrece en tu honor, ayude a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Señor, llenos de su gloria está el cielo y la tierra. Santo, santo es el Señor, bendito el que viene en su nombre. Santo, santo es el Señor, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Deseen fraternalmente el saludo de la paz. ¡Gracias! Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, tu paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador, hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tu Jesús, tu Jesús, mi Salvador, te adoro a ti, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tu Jesús, mi Salvador, te adoro a ti. hoy declaro tu majestad, tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador, tú eres el Hijo del Dios viviente, tu Jesús, mi Salvador, te adoro a ti, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Oremos, que la gracia de esta comunión, nos transforme Señor tan plenamente, que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse de ahora en adelante nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor, amén, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, amén. Podemos ir en paz. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven, Santa María ven, Santa María ven, transmitió, la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Oración.